Señor presidente, ¿considera la Junta de Castilla y León que nuestra comunidad cuenta con un mercado laboral estable y con garantías para los trabajadores? Muchas gracias. Gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, creo que los datos acreditan que Castilla y León está creciendo y, lo más importante, que ese crecimiento está redundando en lo más significativo, que es la generación de empleo y, por tanto, oportunidades de empleo para aquellos que más intensamente sufrieron la crisis o para los jóvenes que se han incorporado al mercado laboral con posterioridad. Y que, además de la mano de los acuerdos del diálogo social, estamos aumentando la estabilidad e introduciendo para ello también mayores garantías. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la pregunta mía era si teníamos ese marco laboral aquí que era estable y garantista, no si habíamos bajado el paro, que eso sí, se lo puedo reconocer, que ha bajado el paro sí en febrero. Pero yo creo que nuestro mercado laboral, ni aquí, ni en Castilla y León, ni en el resto de España, puede definirse como estable o como garantista. Y, aunque sea una buena noticia que en febrero haya bajado el paro aquí en Castilla y León, alguien como yo piensa que incluso esas ligeras mejorías hay que mirarlas con una cierta visión crítica, con una visión no complaciente como la suya. Y se lo voy a explicar un poco así por encima, señor Herrera. Mire, hemos tenido durante el mes de febrero 63.128 contratos, de los cuales hay 5.000 menos que en enero de este año. Pero, además, de esos contratos, el 90% de esos contratos, casi 57.000, fueron contratos temporales, prácticamente igual en la misma proporción que en España. Y de esos contratos laborales, uno de cada cuatro, casi 15.000 contratos, señor Herrera, han durado una sola semana. Yo creo que tenemos un mercado laboral que es absolutamente caótico, con 40 formas distintas de tener contrato. Y fíjese que, a casualidad, que teniendo 40 modelos distintos de contratación, el 90% de los contratos se hace solo con un solo modelo, que es el modelo temporal. Pero, además, le puedo decir que de esos 162.000 desempleados que tenemos aquí en Castilla y León, dos tercios, cerca de 108.000, corresponden al sector servicios. Y fíjese que, casualidad, que en el mes de enero solo 700 nuevas personas han salido de esa bolsa de desempleo. Y tenemos casi 4.000 mujeres de más de 44 años que están buscando su primer empleo. Y más de 7.000 jóvenes de menos de 30 años que están buscando el primer empleo. Y los autónomos, aunque hemos conseguido parar la sangría que llevábamos los últimos meses con 200 nuevos autónomos, que, por supuesto, no compensan los 1.000 que perdimos en enero, fíjese que, casualidad, que las únicas tres provincias que había en toda España que han perdido autónomos han sido tres de Castilla y León, Soria, Segovia y Palencia. Inestabilidad laboral, precariedad laboral, falta de oportunidades laborales. Y luego, seguramente, se nos llenará la boca de quejarnos por la despoblación que tenemos o por la falta de futuro para nuestros jóvenes. A unos jóvenes que les estamos condenando a trabajar con unos contratos basura, con unos contratos de usar y tirar donde el mérito y la capacidad no son los que le garantizan el futuro en una empresa, sino que lo dejan en manos de esa caducidad de los contratos temporales y que no podemos mandarle ningún mensaje de estabilidad en su futuro porque sus carreras profesionales se están desarrollando en lo que ya está denominado como el precariado. Mire, señor presidente, mañana mi grupo Ciudadanos va a traer aquí a esta Cámara un debate sobre un nuevo marco laboral, una alternativa a los modelos caducos y decadentes del Partido Popular y del Partido Socialista que nos han llevado, con los gobiernos de unos y con los otros en los últimos 30 años, a una media del 18% de paro en España. Somos los campeones de Europa del desempleo. Un contrato único, indefinido desde el primer momento, con una mochila de derechos para todos los trabajadores y con unos premios para las empresas que menos despidan. Y ese será nuestro modelo contra la precariedad. Mire, señor presidente, podríamos debatir sobre políticas concretas, pero lo que no podemos asumir, aquellos que tenemos un proyecto de futuro para aquí, para Castilla y León y para España, es que en materia laboral tengamos que elegir entre la derogación que nos piden los socialistas para volver al modelo del señor Zapatero con más de 3 millones de personas en la calle o con su modelo de precarización laboral, de desmotivación o de contratos basuras. Cuando muchas veces decimos desde mi grupo que los castellanos y leoneses necesitan oportunidades, también hablamos del acceso y de la continuidad en los puestos de trabajo, pero que prime también el mérito y la capacidad. Y que la caducidad de esos contratos, de esos contratos temporales, señor Herrera, no acaben con la esperanza de construir proyectos de futuro para nuestros jóvenes aquí en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que su señoría coincidirá conmigo en que no hay mayor precariedad que la falta de empleo. Y, por tanto, el hecho de que el crecimiento de los últimos años se esté traduciendo en empleo es de por sí una buena tendencia, una buena noticia, pero no descansemos ahí. En cualquiera de los casos, la tasa de paro de la comunidad, que estuvo en el 7% en el año 2007 y que la crisis disparó al 22% en el año 2013, está hoy en el 13,7% y es tres puntos mejor que la media nacional. En el 2017, la cifra media de los ocupados en la comunidad fue de 971.700 y, por tanto, cerca, pero hay que dar un empujón importante de ese millón que es el objetivo a superar en la legislatura. En cuanto a los datos de febrero a los que su señoría se refería, lo que coinciden y marcan es una identidad, una coincidencia en el descenso en los últimos 12 meses del paro registrado y, en paralelo, el aumento de la afiliación a la seguridad social. Hablamos de 18.000 castellanos, castellanas, leoneses, leonesas. En cuanto a los datos de estabilidad laboral, son también mejores aquí, en Castilla y León, hay que repetirlo, que en la media de España, porque tres de cada cuatro asalariados aquí tienen un contrato indefinido, que es, al mismo tiempo, un dato plenamente coherente con otro que algunas veces nos pasa desapercibido y es el buen comportamiento que viene teniendo desde el momento del comienzo de la recuperación, año 2013, la transformación de contratos temporales en indefinidos, algo que se apoya y se incentiva desde los programas de la Junta. Desde esa fecha, 2013, se han transformado en Castilla y León 123.000 contratos temporales en indefinidos. Son ya más de 8.000 transformaciones en los dos primeros meses de este año. Y hay que añadir 8 de cada 10 ocupados en Castilla y León, un poquito más, porque estamos hablando, creo que del 82% lo son a jornada completa. Me preguntará, ¿para qué sirve el diálogo social? Pues importante, porque estamos primando precisamente el trabajo y el empleo estable. El Plan de Empleo 2018 ha supuesto un incremento sustancial en las ayudas a la contratación indefinida. Un mínimo de 4.000 euros por contrato indefinido sube a 5.500 en el caso de mujeres y emigrantes retornados, hasta 7.000 para mayores de 55 años y hasta 8.000 en el caso de jóvenes del sistema de garantía juvenil. El Plan de Empleo Local también favorece la calidad en el empleo, al exigir al menos contratos de seis meses y por jornada completa. Estamos haciendo un esfuerzo, se ha hecho aquí durante la crisis, de apoyo a los centros especiales de empleo, con lo que hemos conseguido estabilizar la cifra de 5.000 personas con discapacidad trabajando en ellos. Y en materia de empleo público, mire, estamos adoptando medidas para reducir la interinidad, que subió mucho, claro que sí, en el momento de crisis, y son ya 10.300 plazas ofertadas en lo que va de legislatura. Me parece que su señoría es absolutamente libre de considerar estas Cortes un escaparate o una extensión del Parlamento de la Nación. Allí es donde su grupo está planteando unas iniciativas que son propias del modelo laboral estatal y, por tanto, en el ámbito en el que tienen que estar. Me parece bien. Lo único que quiero decirles al respecto, y mañana será el debate, que no son pocos los expertos que ya han prevenido contra algunos de los efectos de las normas que ustedes plantean, que, por otra parte, seguramente se adaptan a realidades de mercado laboral que no tienen nada que ver con las nuestras. La famosa mochila austríaca le servirá a usted para ascender a los Alpes, pero seguramente no para ascender a las montañas de Castilla y León. Y hay sectores económicos completos en España, como el sector de la construcción, que tanto por la vía sindical como por la vía empresarial les han dicho no entren ustedes como elefante en cacharrería en el modelo laboral. No lo hagan porque yo creo que van a producir fundamentalmente lo contrario a lo que pretenden. Un efecto disuasorio y un efecto contraproducente para el empleo de, en este caso, los castellanos y los lorinenses. Muchas gracias.